Como decirte que yo no tengo más miedo Como decirte que todo empezó a funcionar Como decirte que creo intuir que es todo a favor nuestro Del abrazo que brilla en tus ojos del beso por llegar Como decirte que podrías no ser tan bella Que solo con tu locura tan linda ya estaría de atar Como decirte que hoy nada me libra de esa gran condena Del dolor si es que no y el temor si es que si todo va Como decirte que te llenaría de besos segundo a segundo Que no hago más que pensar en vos que me llegaste muy fuerte A poco profundo y mucho más Como decirte Como decirte Como decírtelo Como decirte Como decirte que desde hace yo no duermo Obsesionado Obsesionado y sitiado por mi enfermedad Bien que estoy Como decirte Como decirte que nadie me había noqueado así hace tiempo Tu carácter, tu risa, tu alma, tu cuerpo y tu voz Como decirte que hoy ya no siento pulgor alguno Tan caprichoso Tan caprichoso y radiante como el que hay en vos Como decirte sin quebrarme ahora Que tu existencia me convueve y me enamora Como decirte Como decirte que te llenaría de besos segundo a segundo Que no Que no Que no Que no Que no